¿Qué es el futuro? En dos millones de años no ha sucedido nada inútilmente, en dos millones de años nada inútilmente, sino que todo lo que ha sucedido está acumulado en nuestras bodegas, en nuestras profundidades, y que estas profundidades, a fuerza de símbolos, han creado un arquetipo, un tejido, desde el cual nosotros proyectamos el futuro. Bueno, vuelvo un poco atrás, fíjense, yo quiero hacer un futuro, mañana, y para ello cuento con, bueno, pues en mi interior con tres o cuatro datos. Ustedes ya están viendo que el futuro mío será pequeñino, con tres o cuatro datos, ¿verdad? Claro. Tengo que hacer una casa y tengo cuatro ladrillos. ¿Qué hago? Pues una casita, pero no basta ni siquiera, ¿ves? Si ahora descubro que no, que dentro de mí hay camiones y camiones de ladrillos, experiencias humanas, hay puestas y compuestas y descompuestas, muchas de ellas, a las cuales tengo acceso, por los sueños, por ejemplo, por la introspección, y que estos camiones y que estos camiones y camiones de ladrillos son los que he de componer yo a mi manera y tú a tu manera para hacer un futuro, pero resulta que tengo millones de camionadas de material, está claro que el futuro, pues está lleno de posibilidades para mí. Puedo decidir desde construir una cabaña, construir una catedral, un palacio, una ciudad entera o un mundo nuevo. Bueno, pues en esa profundidad es donde entra la religión. Por eso, la religión en este momento está pasando de ser un saber o una conciencia o una ciencia o una literatura o un lenguaje, que lo es, y a veces no pasa de ahí, está pasando de ahí, está ladrando la membrana del consciente hacia el inconsciente y se mueve por las profundidades, desde donde están acumuladas todas las experiencias de la humanidad, es decir, aquel lugar donde cada uno de nosotros somos hijos de todos nuestros abuelos, y donde cada uno de nosotros componemos las herencias en forma de arquetipos, de forma que sea personal la composición. Tenemos muchos abuelos comunes, evidentemente, pero cada uno, luego que recibimos la herencia, la componemos, la distribuimos a nuestra manera. Eso se llama la personalidad. Y otra vez, la personalidad del hombre hasta hoy era de saber y de conciencia. Un hombre personal era un hombre listo, un hombre sabio, un hombre consecuente con sus saberes, pero que al hombre tenía por dentro el pobre sabio, por aquí dentro las bodegas completamente revueltas, de porquerías, como decía Freud, las ratas sueltas y los gatos por ahí dentro. Y el sabio, como funcionaba por aquí arriba y le veíamos por aquí arriba, nadie sospechaba que por ahí dentro, en los sótanos del alma, tenía unas porquerías y unas telarañas y unas ratas que se disputaban el ser profundo del hombre. Y funcionábamos. Hoy ya no. Hoy ya nos hemos dado cuenta de la profundidad del hombre y bajamos abajo. Y queremos poner paz, y no solamente poner paz, sino sacar material de construcción de las propias profundidades, que repito, están hechas de todas las experiencias del hombre. Estamos, por tanto, en un momento en donde el hombre, esto está dicho ya, es contemporáneo de toda la humanidad. Todos nuestros muertos están vivos en nosotros. Es de Chesterton, cuando definía la tradición. Tradición, hoy, los que ven la parte de arriba invocan la tradición y mucho. Cuando se hunde una nación, un país, un sistema, sistema comunista de oriente, un cristianismo occidental que también se muere, la gente invoca la tradición. Hay que ser fieles al pasado. La solución está en el pasado. En primer lugar, no tienen razón. Y en segundo lugar, demuestran los superficiales que eran. Nunca, nunca la solución está en el pasado. Nunca. A menos que uno no tenga nada dentro. Entonces, si tienes las bodegas vacías, la solución está en el pasado. Has de ir empezando de Adán, por Caín, Abel y sucesivos, pidiendo limosna, para que te llenen las bodegas. Para los vacíos, la solución está en el pasado. Porque, como no tienen pasado, no pueden construir futuro. Está claro. O sea, que los que invocan el pasado es que no lo tienen. No son hijos de nadie. Han caído de una estrella, o mejor dicho, una estrella de un agujero negro. Han caído. No son hijos de nadie. Los que tienen pasado de verdad, saben que lo tienen. Y que toda la humanidad palpita dentro, con ganas de llegar a una dimensión nueva. Somos herederos de todos nuestros padres y abuelos. Es decir, que todo el pasado de la humanidad palpita y está vivo dentro de nosotros. Chesterton decía, tradición no es que los vivos están muertos, que es lo que pretenden los que invocan la tradición. Te dicen, ¿ves? Entonces, si tú fueras como fui yo, no le dice el padre al hijo esto, si tú fueras como fui yo, si tú fueras como tu abuelo, si tú siguieras la tradición de la familia, esto es tradición. ¿Qué quiere este señor cuando dice esto? Que el niño sea como el abuelo. Como el abuelo está muerto, que el niño esté muerto. Tradición no es que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. ¿Ves? Si es fácil de decir una cosa en inglés, ¿verdad? Los muertos están vivos. Es decir, que tradición es que te mires para adentro y digas, pues yo tengo mucha responsabilidad, porque todos mis muertos son muchos, ¿eh? Desde Adán, y si tú sigues a Darwin, vete de Adán para atrás todavía, ¿eh? Los pongidos y toda esa gente, todos estos, están ahí, todos latiendo vivos dentro de ti, empujando hacia un mundo nuevo. Tú desconoces la riqueza que tienes, o no tienes tal riqueza, entonces el mundo nuevo no vendrá, y esta pobre gente está empujando inútilmente una pared que no se va a caer. En cambio, si eres heredero, cuanto más mejor, de todo el pasado, y encima lo sabes, y lo puedes manejar y utilizar, entonces en ti están vivos todos los muertos, esto es tradición, tradere en latín, te han entregado a ti la riqueza de toda la generación anterior humana, está dentro de ti, empujando para que este sistema, que gracias a Dios ha envejecido, lo humano camina así, sea sustituido por un sistema nuevo que hará feliz a mucha gente, sistema que a su vez envejecerá, y caerá en bodegas humanas dentro de mil años más, que otra vez ricas con la experiencia que tú les habrás legado al empujar tu pared, ellos podrán a su vez levantar una pared nueva. Esto se llama justamente religión, ahí está Dios a la obra, ahí trabaja Dios, y no en las superficialidades. Nos preguntaremos, por tanto, y terminamos esta primera parte, si el inconsciente arquetípico es el entramado, el cañamazo, sobre el cual cada uno de nosotros libremente, recuerden el otro día, libremente adrede, porque puede parecer, cuando se habla así, que todo está perfectamente determinado, ¿verdad?, que hay un destino, un sino, un ad fatum, que es decir, un ado, que nos lleva, y que no queda, hombre, si yo soy heredero de todo esto, pues, todo esto me empuja, y yo me dejo empujar, sería un destino, es todo lo contrario. Este entramado, que ahora definiré de una forma taxativa, como hace Jung, este entramado, es el cañamazo, en el cual yo, a mi manera, tejo toda mi vida, y todo mi futuro, y cada uno de nosotros, teje sobre un cañamazo diferente, puesto que tenemos muchos abuelos comunes, pero muchos no comunes, por tanto, la herencia es diferente, cada uno libremente, teje su propia vida, y su propio destino. Y digo que hay que recordarlo del otro día, porque al decir que, uno nace, heredero de todo el pasado, suele ocurrir enseguida la pregunta, oye, entonces, si yo nazco heredero de todo un pasado, yo nazco completamente, determinado a, es decir, no soy libre, y esto es un error monstruoso, sobre la libertad, que va contra toda filosofía elemental, para ser libre, hay que ser, cero, no es libre, si yo naciera completamente, informe, es decir, sin ninguna predeterminación a nada, no sería libre, cero, no es libre, yo soy libre, justamente porque tengo datos, cuantos más mejor, y que estos datos, una vez que los tengo, mis abuelos, la sangre que tengo, la herencia borracha de un abuelo, el instinto asesino de un pariente mío, las enfermedades, o propensión a enfermedades, todo esto es mi trama, todo esto, que se me viene dado ya, que yo nazco con ello, a partir de ello, yo puedo hacer una vida personal y mía, y esto es lo que hace que yo sea yo, por tanto, cuanto más patrimonio tengo heredado, más libre soy, porque más combinaciones puedo hacer, cuanto menos patrimonio heredado tengo, menos libre soy, y si no tuviera ningún patrimonio heredado, no tendría libertad de ninguna clase. Leo, pues para terminar esta parte, y para empezar la siguiente, evidentemente lo que Jung nos dijo, y que no se ha tenido en cuenta suficientemente, sobre todo desde el punto de vista religioso. El hombre tiene consciente e inconsciente, o si se quiere subconsciente, porque hay que insistir en que el subconsciente es la bodega, el soporte, el cimiento en el cual se mueve el consciente, sin subconsciente, el consciente no funciona. Curiosamente, hace, como digo, desde Descartes para acá, el hombre solamente conoce el consciente, y por eso está en balea tanto, por esta fuerza de tanta conciencia como tenemos, que la solemos tener, hemos llegado a ser capaces de armar una humanidad suicida, que ha estado a punto de matarse a sí misma. De puro conscientes que somos, hemos pasado, pues, un siglo de demarcismo, que al final ha dado en prácticamente nada, una bofetada a la historia muy bien dada, pero no ha hecho feliz a nadie. Es decir, que la humanidad en el siglo XX es riquísima de conciencia y, sin embargo, infeliz, completamente infeliz. ¿Por qué? Porque este consciente se mantiene de una forma artificial. No está soportado por un inconsciente que debe ser no conocido, lo conocido es el consciente, sino sentido, simbolizado. El inconsciente, soporte del hombre, fíjense que bien dicho está y ahora que bien suena, después de la explicación, el inconsciente es el que vincula el individuo a la humanidad. ¿Lo ven? ¿Por dónde soy hijo yo de la cadena de mis abuelos? Por el inconsciente, no por el consciente. ¿Por dónde están presentes en mí todos mis abuelos, los de las cavernas, con sus preocupaciones y con sus muertes prematuras? ¿Por dónde me entran a mí mis bisabuelos de las cavernas? Por el inconsciente, no por el consciente. De hecho, ¿qué sabes tú del abuelo Pepe que cazaba mamuts en Siberia hace un millón y medio de años? ¿Qué sabes tú? ¿Sabes nada? Pero la tienes dentro. La tienes dentro. El inconsciente vincula el individuo a la humanidad. Es decir, que si somos hermanos, no lo somos porque sabemos que lo somos, sino porque sentimos que lo somos. Es mucho más sentido. La religión que viene y el siglo XXI es un siglo de sentimientos, evidentemente. Por eso van tan mal todas las cosas organizadas de hoy. Han leído acá para allá el sistema que tenemos de seguridad social, de medicina social, de administración social o económica, de todo esto se viene abajo. Los políticos se empeñan en mantenerlo a flote, pero no pueden, es que no pueden, se les viene abajo todo. ¿Por qué? Porque la humanidad ya va por otros caminos. Drucker, en la nueva realidad, se acaba de decirlo. Lo que explican los políticos o los creyentes o los economistas manejan no es ya lo que estamos viviendo. es decir, que cuando es un político se ve, es fácil de ver, hace una semana. Dice, es un fósil, es un fósil, un fósil. Todos los políticos del mundo ya están superados, todos, y los economistas también, ya no van por aquí los caminos de la humanidad. Y de hecho lo sentimos. Dice, pero ¿qué funciona? Si preguntas aquí no va, pero ¿cómo teniendo los mejores políticos del mundo que a lo mejor los tenemos? Las cosas van tan mal, ¿ves? Por aquí no funcionan. Pero por aquí dicen, hombre, claro, es que esto ya no, ese es el camino. Ya intuyes, ya los muertos se empujan y dicen, no, no, si vamos por allá, donde lo que prometen los políticos no funcionará y la forma de economía que tenemos no será la que manejaremos y la forma de administrar y la forma de trabajo inhumano que estamos manejando no será la del futuro, no será la de mañana ya. Entonces, el individuo, cada uno de nosotros, nos juntamos por el inconsciente, con la humanidad. Si somos hermanos, no es por donde pensamos, es por donde sentimos. Este inconsciente, fíjense que bien dicho, estoy leyendo Ayunque, este lugar que hay dentro de mí, por donde yo soy hermano y estoy junto con toda la humanidad, presente, pasada y futura, no se olvide, todos nuestros abuelos están en mí. Y como además tengo intenciones de aprovechar la fuerza de mis abuelos para fraguar un mundo mejor, el ideal mejor que ya quiero fraguar por el cual trabajo, ya está influyendo en mi vida, es decir, que el futuro también trabaja en mí. Por eso en el presente se juntan el pasado y el futuro es un punto de sutura. Si tú estudias medicina y quieres ser médico dentro de cinco años, el ser médico dentro de cinco años ya está, ya está manipulando tu propia vida ahora. te tienes que levantar a las seis de la mañana para coger el metro a tiempo, tienes que asistir a la universidad, aguantar un mal profesor, aguantar un suspenso, pero ¿por qué sufres todo eso? Porque quiero ser médico dentro de cinco años. ¿Ves? Una cosa que sucederá dentro de cinco años ya connota toda tu vida actual, el futuro es presente. Somos hermanos, por tanto, del presente, pasado y futuro de la humanidad. ¿Dónde lo somos? El individuo que somos cada uno se junta con toda esta inmensa masa de realidad humana por el inconsciente. El inconsciente es siempre dinámico. No son aguas quietas las que llevamos dentro. Esto es tumultuoso, es un temporal que llevamos dentro. Es decir, como en las bodegas, nuestros abuelos son vino que fermenta dentro de nosotros. No están quietos y protestan si vamos mal. Empujan. Que bien dicho está verdad, el inconsciente es dinámico siempre. Y creemos que la dinamice estaba aquí en la razón. Venga a inventar teoremas, venga a inventar átomos, bueno, o trabajar con los átomos. No, no, la fuerza del hombre está en su sentimiento y de hecho son los sentimientos los que mueven el mundo. El inconsciente es dinámico, está siempre en proceso, es decir, tus tres mil abuelos que llevas dentro, ayer empujaban en ti de forma diferente a como empujan hoy y mañana empujarán de otra manera. Están vivos y se combinan y se suman y cantan y ríen dentro de ti diferentemente en cada momento. es un proceso dinámico. Estos arquetipos, este proceso dinámico, están constituidos, noten bien, aquí termino para el tema de la religión, están constituidos, hemos dicho que la conciencia se constituye por el saber, ¿verdad? por el lenguaje y que el inconsciente está constituido por símbolos. Bueno, pues, todos los arquetipos en el inconsciente que son dinámicos, que empujan, están constituidos, primero, por imágenes primordiales que habremos de estudiar. Curiosamente, las imágenes primordiales, por ejemplo, el sentimiento de culpa, por ejemplo, el sentimiento de creación, lo que se llama el Big Bang ahora, por ejemplo, el sentimiento de presencia de Dios, lo que llamamos gracia a los cristianos, el sentimiento o la capacidad de desentonar, Caín y Abel, uno que mata al otro, estos arquetipos son imágenes primordiales cuya transmisión se hace por lo que en la tierra llamamos religiones. Habremos de explicar, vamos a ver, el inconsciente es toda la herencia humana, es lo más dinámico que poseemos, es lo que estructura al hombre para fabricar el futuro, entonces el inconsciente está constituido por arquetipos y estos arquetipos son imágenes primordiales que desde siempre transmiten las religiones, que tiene que ver la religión con todo este lío. No estamos a punto de descubrir un concepto nuevo o quizá el concepto de religión que evidentemente no habrá que llamar religión, está claro. Imágenes primordiales transmitidas, plasmadas por siglos de experiencia humana, es decir, no es que tienes tú dentro de ti un abuelito que empuja, es que este abuelito que empuja dentro de ti, este abuelito y son unos miles los abuelos humanos que tenemos, los prehumanos son muchos más, este abuelito dentro de ti que empuja para que haga su mundo futuro, empuja con todos sus dolores de estómago que tuvo y sus diarreas y sus fiebres y la desgracia o el dolor de verse morir a los 24 años cuando acababa de nacer su primer hijo porque morían a los dos días esta gente, todo esto está aquí dentro, hambre, sudor y lágrimas almacenado y sus alegrías evidentemente del día que se casó o del día que vio el primer nacer del sol experiencias las más remotas de la humanidad nada se ha perdido lo que el hombre experimentó hace dos millones de años intacto con luz auroral está dentro de mí pugnando por salir como vio Freud se reflejan en los sueños y aquí basta acudir a la experiencia de los sueños todavía tan mal interpretados y sobre todo fíjense no pierden de vista el sujeto los arquetipos que nos empujan a tanto son imágenes primordiales plasmadas por las experiencias más remotas de la humanidad que se reflejan en sueños y tal y se reflejan sobre todo en los grandes temas de los mitos y fábulas de todas las culturas es decir que lo que nos hace grandes es el inconsciente y el consciente está hecho de mitos y fábulas lo que nos faltaba estamos construidos de la misma tela que los cuentos la misma tela que los cuentos lo dijimos una vez y es bueno terminar con esta idea acaba de salir un libro que me ha mandado de América un alumno nuestro sobre Mircea Eliade y lo han titulado justamente los cuentos de los sagrados the tales of sacred los cuentos de los sagrados lo religioso nunca se transmite racionalmente nunca paréntesis que cada uno procure eliminar de sí lo que tiene de racional su cristianismo que queda y lo religioso lo sagrado el secret que dice Mircea Eliade nunca se transmite racionalmente habrá que revisar todo el sistema de catecismo ¿verdad? hay cristianos que si le quitas lo que sabe del cristianismo no le queda nada y el cristianismo no es un saber no es un saber es un sentir Cristo no era tonto en esto conocerán que sois míos si sabéis de memoria los diez mandamientos no dijo así fue derecho al inconsciente en esto conocerán que sois míos si os amáis es un sentimiento ser cristiano es un sentir no un saber puede también ser evidentemente y un practicar pero el cocollo lo fundamental es una forma de ser como el ser es amor esto también lo sabemos es una forma de ser que es amorosa volvamos pues al tema toda esta riqueza de engranaje de trama de todo lo humano que capaz de almacenar en todos nosotros todas las vivencias de los humanos y de transformarlas hacerlas vivas tradición es que los muertos están vivos para la construcción de un futuro siempre futurible pues siempre hay futuro de futuro todo esto se transmite por fábulas y cuentos no por saberes racionales que no pueden decirlo sino por símbolos el hombre primitivo ya se dio cuenta que las cosas de verdad no se pueden decir hay un lenguaje para las cosas profundas y es el arte la creatividad el amor y la danza es el lenguaje de la humanidad del subconsciente el hombre superficial fíjense el hombre superficial es capaz de decir lo que sabe superficial pero el hombre profundo nunca puede decir lo que siente con palabras lo dice con formas es decir con símbolos la danza el arte la música por ejemplo la pintura la escultura o la vida hecha a juego el trabajo hecho el juego es decir el trabajo hobby también es una forma artística de decir las cosas desde el inconsciente por si nos faltaran detalles ustedes ya saben uno que es famoso y que es curioso cuando la gente se encuentra lo más urgente que tiene es oír un cuento te encuentras con un amigo que hace tres años que no ves oye como estáis que te apagas ya quieres que te cuente enseguida el día que dos hombres se encuentren y no tienen que contarse la humanidad habrá muerto entonces cojan un niño el niño es todo herencia todo inconsciente incluso todavía no tiene inconsciente porque nace y ya tiene toda la herencia puesta cojan un niño y mientras le recitan la tabla de multiplicar suéltanle comida por la boca si el niño no quiere comer como no suelen querer no comerá cambia de táctica y dices al niño mira era una vez un osito el niño traga al niño enseguida enseguida el niño va loco por el cuento y el hombre también el hombre también los grandes relatos de la humanidad todos empiezan en el principio hubo un tiempo en que en aquel tiempo cuando las gallinas hablaban y todos nos quedamos todavía hoy así así los que no se ponen así hay gente que es tan digna que no se emociona por estas cosas estos no son herederos de nadie estos vienen de otra parte los humanos como llevamos tanto dentro que alguien hurga aquí ahora te voy a contar una cosa de hace dos mil años ahí se pone de pie los dos mil años ya estás así estamos hechos de la tela de los cuentos ¿por qué? porque somos herederos de todo lo que ha hecho la humanidad y nos viene dentro y lo tenemos justamente transmitido y relatado no por relatos matemáticos o filológicos sino por relatos de simbología y los cuentos son símbolos y es curioso que nos cuesta mucho tiempo pasar del cuento a la realidad y suele ser con dolor y esto es muy importante otra vez quizá ahora no tanto porque estamos en un mal momento de la humanidad en un momento de parto y mientras no aparezca lo otro ustedes se acuerdan del dolor que supuso cuando averiguaron que no había reyes magos esto se aprende con dolor preferiría papá que no me lo hubieses dicho prefieres estar en el error el error oye un momento y que es más verdad los reyes magos o los no magos a ver un momento si interrogas aquí tú verás pero interroga dentro verdad si tú cuentas un cuento esto es de Hans Kwinke es muy bueno es el caso de los evangelios por ejemplo bueno lo que me cuentas es histórico o no es histórico eso es típico del hombre historicista del siglo pasado es un disparate histórico histórico una dimensión pequeñísima lo no histórico es infinitamente mayor que lo histórico y nos pertenece igualmente y nos pertenece igualmente toda la historia aún no dada aún no sida nos pertenece sida toda la historia que aún no ha venido nos pertenece igual que la historia que tenemos más quizá porque la hemos de hacer todavía y será más nuestra y menos recibida digo pues que cuando si tú quieres contar algo otra vez de la parte simbólica de la parte sentimental cuenta por ejemplo lo que sé lo que te impresionó oír la la novena de Beethoven pero en un buen momento no siempre suena igual verdad pero tuviste una buena ocasión estaba Foncara y Jan dirigiendo tú tenías 25 años a lo mejor estabas enamorado buena situación o sea todo se compuso bien y cuando sonó la novena nada te derretías ¿de está? mañana encuentras a un amigo y le dices oye ayer tuve una experiencia te la voy a contar cuéntasela si se la cuentas con todos los pelos y señales él la entenderá perfectamente pero no la vivirá como tú no vibrará si en cambio le dices oye tú te figuras yo que sé cuatrocientos mil canarios cantando a la vez es una inmensa mentira a lo mejor se emociona ¿qué es más verdad? contar la verdad sin que produzca el efecto deseado o contar una mentira un cuento que produzca el efecto deseado ¿cuándo está más cerca de la verdad tú oyente? ¿cuándo le cuentas la verdad histórica que no le conmueve? ¿o cuándo le cuentas la verdad no histórica que le conmueve como te conmovió a ti? ¿cuándo está más cerca de ti? ven como la humanidad tiene que acudir al inconsciente a los símbolos y a las señales una pintura dice más que un discurso o no la novena de Beethoven otra vez símbolo la novena de Beethoven estima un libro ¿tú crees que un libro de mil páginas sobre la novena de Beethoven dirá tanto como si la escuchas bien? pero pues esto estamos descubriendo hoy y por ese camino camina creo yo la religión y por ese camino va el que se derrumben tantas cosas y tantos muros ante nuestros ojos en estos días vamos a descansar un cuartito de hora no más y luego continuamos a la segunda parte de la clase vamos a hacer una síntesis de lo que hemos dicho ya sé que la lección de hoy es un poco complicada y difícil pero es que sobre la base de lo que estamos diciendo hemos de construir tres o cuatro lecciones que siguen en el programa en realidad el invocar con tanta fuerza a Jung y al inconsciente colectivo y a la textura de lo humano heredero de todo lo pasado y constructor de todo el futuro insisto una vez más que el futuro que será pasa por nosotros exclusivamente por nosotros el río de lo humano que vendrá está ahora pasando por la humanidad presente y esto es siempre delicado llamar la atención sobre el ser del hombre y sobre la responsabilidad del hombre es en realidad llamar la atención sobre la religiosidad del hombre la palabra religión ha sido desprestigiada justamente por lo mal usada que ha sido y justamente porque en los últimos tiempos hemos hecho de la religión una razón una racionalidad que es lo menos que puede hacer el hombre de la religión con la religión con la religión Gracias.